Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías Capítulo 7 Versos 10 al 14 En aquellos tiempos, el Señor le habló a Haz diciendo Pide al Señor tu Dios una señal de abajo En lo profundo o de arriba en lo alto Contestó a Haz No la pediré, no tentaré al Señor Entonces dijo Isaías Oye pues casa de David No satisfechos con cansar a los hombres ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán el nombre de Emmanuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor